Buenos días, lunes 27 de marzo de 2023. Este domingo en Ibirgazama, Cochabamba, se celebró los 28 aniversarios del movimiento al socialismo con la participación masiva de organizaciones sociales. Las autoridades reafirmaron su compromiso por la unidad y el trabajo conjunto. Yo he sorprendido de miles y miles de hermanas y hermanos concentrados para recordar nuevamente el aniversario del MAS IPCP. Pese a la lluvia, yo entendí la lluvia, la mejor bendición. CIDH inicia misión sobre derechos humanos en Bolivia. Se reunirán con sectores de vulnerabilidad, víctimas de masacre y paro cívico. Van a visitar centros penitenciarios, van a reunirse con representantes de la población LGTBI, con representantes de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en la masacre Sacaba y Sencata. También se reunirán con las víctimas de las dictaduras. El Ministerio de Economía reafirma su política económica que mantiene la estabilidad y rechaza el informe de Moody's. En el momento hay estabilidad de precios, la actividad económica sigue con la normalidad diaria, han aumentado las recaudaciones, estamos reduciendo el déficit fiscal. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, participó de la vigésima octava Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. El legado que nos ha compartido nuestros pueblos indígenas es inconmensurable y que acá haré referencia solo a uno, la sagrada hoja de coca, que se constituye en un elemento fundamental de la cultura de los pueblos indígenas de Bolivia y de otros países de nuestra sublegión, por su valor ancestral y medicinal. La Agencia Boliviana Espacial cerró el 2022 con una facturación de 30 millones de dólares por los servicios del satélite Tupac-Catari y proyecta para 2028 un segundo satélite con 150 millones de inversión. Es una cifra importante, es la cifra, es la facturación más alta que hemos alcanzado en todos los años que tenemos el Tupac, pero más allá de la importancia en sí que tiene esta cantidad de dinero, es un indicador de cuánto estamos usando el satélite. Confederación General de Trabajadores Fabriles rechazan diálogo tripartito con empresarios privados. Señalan además que el pedido de incremento salarial al gobierno del 10% al mínimo nacional y del 10% al haber básico, es solo una reposición a la pérdida del valor adquisitivo de los salarios y que por el contrario debería de incrementarse el salario mínimo nacional en un 100%. No nos están respetando derechos de los trabajadores, estos los empleadores, aunque no serán todos, pero mayoría son estos empresarios que vulneran derechos de los trabajadores. Maestros ratifican paro de 48 horas para este próximo jueves y viernes. Anuncian además piquetes de huelga de hambre y otras medidas. Huelga de hambre se van a incorporar aquí en la ciudad de La Paz 1 y también en las 31 federaciones. Transporte libre se declara en estado de emergencia por la sanción que se aplicará desde este lunes en la fase de reordenamiento vial. No descartan salir a las calles a movilizarse. Prueba piloto significa lo que dice, una prueba. Vamos a tener una prueba más o menos de dos semanas, tres semanas, si es aplicable o no es aplicable. Pero qué lamentable cuando nos indican que dentro de esta prueba va a existir la sanción. Este domingo fueron las elecciones legislativas en Cuba. Más de 8 millones de votantes eligieron los miembros de la Asamblea para renovar su parlamento. Las elecciones legislativas se enmarcan en un proceso que culminará este año con la elección del presidente de la República, en la que podría reelegirse el presidente Miguel Díaz Canel, de 62 años, para la conducción del país después de Fidel Castro y su hermano Raúl.